Música Bienvenidos amigos a este bloque del programa donde gracias a los conocimientos de la señora Janet Emanuel Muy bien, bienvenida Vamos a encontrar algunos alimentos desintoxicantes del organismo Sobre todo nos contaba cuando a veces hay que hacer una desconexión o más bien conexión entre lo que comemos y lo que queremos eliminar a manera de toxinas Así que ojo, preste muchísima atención señora porque vamos a ver alimentos desintoxicantes Muy bien Bueno, empezamos por una ensaladita La ensalada siempre es buena a cualquier hora del día pero es espectacular en la mañana para el desayuno Es buenísima Sino que no consumimos vegetales en la mañana No tenemos costumbre, ¿no? Eso es... Uy, ¿sabes dónde he visto y he aprendido en Corea? En Corea todos los desayunos se hacen con vegetales y frutas Si no, no es un desayuno completo Bueno, y aquí tenemos una maravilla Esta es una ensalada que tiene acelga que tiene tomatito, que tiene unas hojitas de verdolaga porque la verdolaga nos ayuda al buen ánimo La verdolaga es una planta que tiene mucho magnesio Entonces es excelente Ajá, sabe que el magnesio se usa como anticonvulsivante Claro O sea, relaja De todas maneras De todas maneras Y esta maravilla que se llama... ¿Cómo se llama? Ay, yo sí sé Tiene la apariencia de un guión, pero no es Tiene la apariencia de un guión Crece como un guión Crece en los sitios donde crece el guión ¿Son raíces? Sí, es una raíz Claro, es una raíz Cúrcuma O palillo Palillo Este es el palillo Sino que nosotros ya lo conocemos Cuando lo han hecho hervir lo han secado y lo han molido en polvo Pero este es el palillo fresco que lo podemos utilizar en la comida Y tú me contabas una cosa Sí, que esto es el aderezo principal de prácticamente todos los platos o guisos de la selva La mishquina ¿Te acuerdas? A base de palillo rallado Palillo rallado fresco Y Moyobamba cree que es el origen de todo Es un saludo para Moyobamba Listo Lindo el clima perfecto de Moyobamba Uy, ese es aire acondicionado Qué maravilla que es Moyobamba Bueno, entonces le echamos un poquito de este palillo a nuestra ensalada Y ya está listo Con un poquito de sal Un poquito de aceitito Y si queremos vinagrito Pero esto va a desintoxicar nuestro estómago Va a limpiar nuestro colon Y va a hacer que nuestra piel y todo nuestro organismo se desintoxique y esté listo para renovarse y regenerarse Fabuloso Que tiene muchísima lógica consumir estos alimentos en la mañana Sí, son increíbles Muy bien Segundo Luego tenemos los líquidos Nosotros no podemos desintoxicar mejorar la calidad de nuestro organismo de nuestra piel y del cerebro si es que no tomamos líquidos Entonces el agua es bienvenida Pero nosotros que tenemos la mayor cantidad de plantas medicinales del mundo tenemos que consumir mates Los mates son súper efectivos y son bienvenidos en todas las dietas En este caso estos mates tienen la particularidad de mejorar todo nuestro sistema de defensas de mejorar desintoxicarnos y mejorar la calidad de la piel E inclusive por ejemplo cuando hay problemas como herpes psoriasis o viene la varicela el sarampión estas plantitas son una maravilla para bañarnos para que se bañen los niños Entonces aquí tenemos una que es como que esto que parece arenita ¿no? Sí Su nombre es flor de arena Cuando tú has comido mucho o ha estado muy condimentada la comida esta es la planta que debes tomar mate de flor de arena Totalmente pero además desintoxicante y te limpia el colon y te ayuda a desintoxicar todo tu organismo Entonces flor de arena La flor de arena nunca se hace hervir solamente se deja reposar nunca se hace hervir Luego tenemos esta maravilla que antes se utilizaba mucho y todas las abuelitas hablaban cuando había el sarampión todo Bañate con Tilo Exactamente El agua de Tilo es espectacular porque no solamente ayuda a que la piel se regenere sino que es un relajante y un sedante Entonces eso hace que a ti que te pica todo Cerebro piel Hay conexión Es una maravilla Luego esta es la planta maravillosa que en castellano su nombre quiere decir tiene tantos tantas cosas que no se puede contar no se puede contar se llama mananyupa no puedes contar mananyupa porque tiene tantos poderes nos hace bien cuando no sepas que tomar toma mananyupa porque no tiene tantas propiedades que no se puede contar La mananyupa es ideal para cuando uno se ha intoxicado por cualquier cosa tomar mananyupa es un descongestionante increíble y para la piel actúa de la misma forma entonces estamos hablando tomado y para baños y luego finalmente esta plantita que huele delicioso que nos relaja nos da buen humor y es un emoliente para la piel increíble que es el Torongil el Torongil así que miren flor de arena tilo mananyupa y Torongil para nuestra piel para el cerebro para el estómago y para todo el cuerpo Muy bien y luego hay que aplicarnos determinados preparados a la piel entonces cuando tenemos heridas tenemos acné tenemos granitos nada mejor que mezclar vinagre de manzana miel de abeja y un poquito de bicarbonato de sodio entonces se hace una pastita te aplicas y eso te ayuda sobre todo cuando hay muchos granitos que están supurando eso con tu tratamiento evidentemente tienes que tener un tratamiento pero para aplicarte ya sabes nada mejor que un verdadero vinagre de manzana el verdadero vinagre de manzana no está colado tiene su conchito abajo y tiene 5% de acidez eso es muy importante para que haga efecto la miel de abejas como saben ustedes ingresa capas muy profundas de la piel donde solo ingresan alimentos naturales y el bicarbonato de sodio que hoy está tan de moda que nos ayuda a descongestionar y a regenerar la piel y además que cambia un poquito el grado de acidez si el bicarbonato neutraliza el grado de acidez del vinagre por eso es que no se mezcla ya con agua porque siempre decimos el vinagre de manzana es tan fuerte que hay que mezclarlo con agua cuando lo mezclas con bicarbonato de sodio ya no necesitas aplicarle agua y lo ponemos como una pastita como una pastita y lo dejamos secar lo dejamos una media hora una hora y después te lavas con agüita de tierra veo que nos vas a preparar un jugo de unos colores naranjas y rojos full antioxidantes vitamina A que es también importantísima para el cuidado de la piel y para la vista para la vista a veces no hacemos caso a nuestra vista y los alimentos estos colores son fabulosos para la vista esto va a eliminar las toxinas va a aliviar los dolores de cabeza y va a prevenir el estreñimiento y va a alejar los gases ¿por qué? porque acá tenemos esta maravilla que no es un abanico pero es eneldo no, no es eneldo es por el olor saca y no hinojo pareció el eneldo pero hinojo entonces vamos a echar ¿puedes ayudarme a abrir? claro que sí hemos hecho hervir nuestro hinojo opuesto a remojar si utilizo los tallos porque hay que utilizar los tallos del hinojo hago hervir perfecto entonces he hecho mi agüita de hinojo voy a agregarle estas frutitas que están acá zanahoria en este caso voy a poner el melón tenemos la zanahoria que es indispensable para la piel y beterraga acá yo debería incluir las hojas de zanahoria y las hojas de beterraga porque son muy efectivas para calmar los nervios y luego voy a agregarle una maravilla que tú me dijiste al principio que era él cuando te enseñamos la cúrcuma tú dijiste que era él el guión el guión acá está en extracto media cucharadita de guión porque es súper bueno para mejorar la calidad de la piel para darnos energía para que estemos full vitales no mucho porque si no le va a ser muy fuerte y su mielcita de abeja muy bien qué rico se ve este jugo recontra bueno recontra digestivo ideal para la piel para todo el organismo ahora sí hasta el fondo qué lindo color le da la beterraga ¿no? Laurita mira tu chachá qué lindo color realmente qué lindo color de verdad por eso la importancia de mezclar bien los colores los colores nos dan vida nos dan salud hay que conocer nuestros colores qué lindo color de verdad ya estará recordemos que jugo preparado se toma inmediatamente el jugo nunca se cuela nunca se le echa azúcar blanco de preferencia panel stevia miel de abejas algarrobina que es una maravilla chancaca mira qué lindo color de jugo eso ya demuestra que nos da vida que nos da salud que nos rejuvenece y de preferencia tomarlo en la mañana Yanet claro en la mañana con tu jugo tu ensaladita estás listo de verdad ¿puedo? por supuesto muchísimas gracias Yanet riquísimo sí buenísimo buenísimo muchísimas gracias Yanet gracias 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 nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.